Música Música ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Dió la mamá ¿Qué pensó? ¿Qué pasó? Dió la mamá Me diste, me diste, Dió la mamá ¿Qué pensás? ¿Dónde estás? Dió la mamá ¿Qué pensás? ¿Dónde estás? Dió la mamá ¿Dónde estás? Dió la mamá ¿Qué pensás? Dió la mamá Me diste, me diste, Dió la mamá ¿Dónde estás? Dió la mamá Buscando, pasando la vida, en el sueño que ha pasado la vida Buscando, pasando la vida, en el sueño que ha pasado la vida ¡Oh! ¡Vamos a la vida! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!